Con Cristiano VG de Solís Potosí ¿Qué representa para ti venir a pintar aquí a Querétaro? Pues es la primera vez, sinceramente, vengo con Udi de Solís Potosí Fue el que me invitó a este evento de graffiti Y pues está chido porque podemos contar con la banda Estar como viendo ideas Y pues está chido, está chido el ambiente Es la primera vez que vengo y pues me gustó Yo creo que el próximo año si se arma Pues aquí me lanzo Cuéntanos, vente al lado conmigo Vente aquí al lado de mí para que se escuche mejor Y cuéntanos, no, acá, 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 atrás, acá conmigo Cuéntanos, ¿qué es esto que estamos viendo a ti? O sea, un personaje Es un carácter, es un chalito Como este, viendo lo de Barga, ¿no? De donde salimos, lo representante de este chalito De hecho, pues, mi gorra, ¿no? Pues ahí también lo apliqué O sea, ¿eres tú representador de una barga? Sí, en carácter ¿Qué decirle a toda esa banda queretana que va a ver aquí tu arte? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde estás? ¿En qué redes te pueden ver? En redes sociales estoy como Kistian VG Y en Instagram como Kistian Art Y pues a la invitada a la raza De este lado ponte para que se vea el mero bueno Invitar a la raza que venga, ¿no? Dase una vuelta aquí Que te tomo unas fotos Y que disfrute de este evento Vea hacia allá arriba Vea nomás, vea nomás Es exactamente No, 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 tan allá Vente más para acá Así, así Levanta nomás la gorra Levanta nomás Ahí está Vea nada más Y ahora es la pinta así como el Sprite Nada más te mata el Sprite Y ya tienes la Y ya tenemos aquí el despedir Vea nomás lo que está Tres acciones Eso Muchas gracias He sido la banda de Kenetaro por la invitación